El segmento de Simplemente Movimiento arranca de esta manera. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy voy a hablar poco. Hoy empiezo con esta foto de Leonardo Caballero. Lulu, ¿te parece que miremos esta foto? Sí, lo que van a ver hoy es un testimonio muy ejemplar, porque es un alumno, Leonardo, que bajó más de 40 kilos en Perdiendo Peso. Vamos a verlo. Vamos a arrancar con la foto. Mirá la foto. Yo te quiero preguntar, Leonardo, ¿cuál fue el motivo que te llevó a comenzar el programa Perdiendo Peso? Y bueno, profesora, buenas tardes. No, quería cambiar la vida, quería cambiar mi vida. Tenía una vida muy sedentaria y quería cambiar la alimentación que yo tenía también, porque me habían contado que se había implementado el sistema nutricionista y bueno. Lo que es muy importante, ¿no es cierto?, como decíamos, es la constancia, la voluntad. Venías todos los días a clase, seguías el plan alimentario. ¿Te fue muy difícil cumplir con todos los objetivos que te propusimos en el programa? Sí, cuando uno pone mucha voluntad, doctora, nada, es difícil en esta vida. Y yo creo que si uno me mira hace seis meses atrás, creo que no se imaginaría como estoy ahora. Y bueno, eso es gracias al compromiso de cada persona. Yo creería que cada persona puede comprometerse tranquilamente con el programa y bueno, y cambiar de vida. Bueno, ahora nos vas a contar cuántos kilos bajaste, Leonardo. Y oficiales 43 kilos, doctora. ¿Estás contento? ¿Cómo te sentís ahora? Y la verdad que un cambio de vida total, total. Cambio de hábito, socializarme más. Y bueno, total, total. No se imaginan lo que es una cosa muy buena que a una persona le puede pasar. Que se animen y que se tiren la pileta y que pongan todo de uno para lograrlo, porque de que se puede, se puede. Mentira de él que te dice que no se puede, porque en esta vida nada es imposible. Y bueno, yo diría que se animen, que se animen y vengan y sigan con el programa. Rosana, lindo ejemplo el de Leo. Te anticipo que tenemos para el próximo fin de semana el chef y la nutricionista del programa enseñando bebidas energéticas, dietéticas, licuados bajas calorías, cómo hacer bebidas saborizadas caseras, los talleres de Perdiendo Peso en tu casa. No te pierdas.